En estos días se respira romanticismo en el ambiente, se acerca el Día de los Enamorados y con anticipación quisimos entregarle algunos datos para sorprender a su pareja. Para muchos puede sonar cliché o no tener nada de sorprendente. Nos referimos a las reinas de este 14 de febrero. Las flores son el regalo que más se obsequia en este día, pero tiene su ciencia y estilo. Influye algo que es bien complicado hablar, que es el precio. Porque si usted desde lo más simple de una rosa viene arreglada a un arreglo grande de rosas, va a depender también del presupuesto de la persona. Y para eso nosotros nos adaptamos y hacemos combinación. Que el arte floral es una combinación de flores, que son flores primarias, en este caso serían las rosas como la reina de las flores y el resto son un complemento, que se hace armónico para que la persona diga, ¡ay, qué lindo arreglo! Del arte de las flores nos trasladamos a otro que de seguro le llamará la atención. Llegamos hasta este lugar, Cariños del Maule, que por más de 20 años se ha dedicado a delictar el paladar de muchos. Y para este 14 de febrero tiene gratas sorpresas. En la felicidad también, por eso que se asocia con el amor, además el sabor. Y lo principal es que este chocolate es puro, no tiene ninguna manteca adicional como la gran mayoría de los chocolates corrientes. Van felices porque se sirve en algo muy rico y además que le hace muy bien a su cuerpo, que no engorda. Si quiere realmente tener el mejor día, una cena romántica a la luz de las velas y con estilo, encontramos a pasos de la Plaza de Armas de Talca este lugar, la Tratoría, que ya se prepara para recibir a las parejas. Invitarlo el 14 de febrero a partir de las 20 horas acá al restaurante Tratoría. Para entrar tenemos copa de espumante o pisco sour y de entrada tenemos ceviche, plato fondo risotto con fruto y mar o entrecot con papas rústicas salteadas en tomillo. Y de postre tenemos panacota con maracuyá, tenemos tiramisú y suspiro limeño. Pero de seguro usted tiene sus preferencias. Aquí solo quisimos darle una ayuda para sorprender a esa persona que le mueve el piso o le hace sentir mariposas. Lo importante es recordar que todos los días hay que demostrar lo enamorado que está.